Como lo anunciamos, el cuerpo de una persona fue localizado en aguas del río Machángara. Vecinos del sector de Monjas, en las Orquídeas, observaron los restos flotando y dieron aviso a la policía. Como que apareció de la nada en la mañana, no estaba en el sitio, así rumoraban los vecinos. Para ellos la corriente lo habría arrastrado y se quedó atrapado en medio de piedras y palos. Al sitio llegaron uniformados del GOE, bomberos y policías de servicio urbano. Los rescatistas tuvieron que ingresar al agua para poder evacuar los restos. El sistema que se realizó fue polipasto. De igual manera utilizamos diferentes instrumentos para realizar el sistema, para hacer la extracción del cuerpo. El cuerpo estaba irreconocible. Gran parte del mismo fue encontrado en estado cadavérico. Presumen que habría fallecido hace más de un mes. No descartaron que fue devorado por aves de rapiña y ratas por una prenda que llevaba puesto. Posiblemente sería un hombre de más o menos 42 años de edad. Avanzamos, verificamos que el cuerpo ya se encontraba ya en putrefacción, en descomposición. Los curiosos indicaron que por el sector no se han enterado de alguna persona desaparecida. Todo hace presumir que bajó de otro sitio. Por ahora es una incógnita las causas de la muerte. ¿Y cómo fue a parar a aguas del río Machángara? Las unidades ya investigativas realizarán ya por qué ha sucedido el suceso ahorita. Como NN ingresó al Departamento de Medicina Legal, ahora los peritos trabajarán para conseguir alguna cicatriz rasgo en busca de saber su identidad para determinar si era alguien que estaba reportado como desaparecido. En Quito informó Iván Casamen.